Le pido que ponga mucha atención y le voy a decir por qué le pido que ponga atención. Porque de conformidad con las últimas encuestas que tienen que ver con la aceptación que tenemos los mexicanos con los migrantes, pues resulta que nos hemos vuelto un país de racistas. Casi el 90% de los mexicanos no queremos que los migrantes ni se queden por nuestro territorio ni crucen por nuestro territorio. Esta es una historia y le quiero poner un contexto. Exacto. Usted imagine que en su lugar de origen, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en el barrio en el que vive, es tal ya la presencia de la delincuencia que si usted no se une a los delincuentes, lo cual obviamente es una sentencia de muerte, va a ser exterminada por ellos. Y a lo mejor también, otra de las cosas, ya no tiene usted absolutamente nada con que alimentar al niño que va a ver a continuación. Hace toda la travesía, vende todo lo que tiene, deja todos sus conocidos y todo lo que conoce, pues tiene a lo mejor 500, 1000 dólares. Es lo más que pudo llegar a juntar. Para una familia así, es una cantidad, es el patrimonio de una vida, son 19 mil pesos. Es la historia de una mujer, como muchas otras que han tratado de hacer esto. Leticia Pérez, es de origen guatemalteco. Fue captada cuando pide un elemento de la Guardia Nacional que le permita llegar al cruce fronterizo del Paso. Va acompañada de su hijo y pretende solicitar asilo. Le suplicó, lloró, hizo lo que pudo. O sea, ¿y qué fue lo que pasó? Pues bueno, la crónica de los sueños rotos, la crónica de, pues bueno, un presidente de la Unión Americana que no tiene idea lo que pasa en la frontera, que no tiene idea de la angustia, del miedo, de los sueños rotos, como le digo. Esto es lo que les dijo. Por favor, no déjenme ir, se lo suplico. Por favor, no digan que me lleven de regreso. Yo quiero llegar allá para darme una mejor vida a mi hijo. El dinero que yo voy gastando en la avenida de aquí no es poquito. Supongo que un imbécil como Trump jamás en la vida ha escuchado a una familia como estas. Ha puesto un pie, por ejemplo, en esos suelos terregosos en donde estaba Leti y su hijo. Nunca fuera del Taj Mahal en Atlantic City, en donde todo es lujo y donde todo es dorado. O el Grand Hyatt allá en Nueva York, en donde está la joyería Graf, en donde le compra los detalles a sus novias. O en Las Vegas también, o en la Trump Tower en Nueva York. Nunca ha visto una realidad como estas. Nunca un imbécil como estos ha estado ahí en la frontera de Tecunumán con Ciudad Hidalgo, en donde se cruza en una balsa que tiene unas llantas y en donde esta es la constante de todos los días. Por supuesto que sí ha habido migrantes malos, ha habido migrantes que son finalmente parte de la rabia, que hay en los Estados Unidos en contra de los centroamericanos y los mexicanos en particular. Pero hay mucha gente buena que lo único que quiere sabe que a veces seguir viviendo. O a veces una cosa más sencilla, comer un día más.